El Museo Tate de Londres es el último escaparate para las obras de los cuatro artistas seleccionados para el Premio Turner 2018, uno de los premios de arte visual más conocidos del mundo. Establecido en 1984, el premio tiene como objetivo promover el debate público sobre los nuevos desarrollos en el arte británico contemporáneo y se otorga por exposiciones destacadas. La lista es elegida por un jurado de cuatro personas externas y del mundo del arte. Uno de los nominados, Forensic Architecture, presenta su investigación en torno a las comunidades beduinas de la región de Nakab Negev en el sur de Israel. La mayoría de ellos trata la violencia contra las minorías, pero también la migración, la colonización y los derechos humanos, por lo tanto es muy político. El ganador será anunciado el 4 de diciembre y las obras se podrán ver hasta el 6 de enero. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua. Gracias.